Desde su publicación en 1998, abundan los testimonios de personas que aseguran que el libro les ayudó a superar malos momentos o a salvar su matrimonio. Pero, sobre todo, la historia de cómo cuatro pequeños personajes reaccionaban de formas diferentes ante el cambio, ha servido de inspiración en el mundo profesional y empresarial.